MÁNDO TORREANDO Y CON VALENTÍA MÁNDO TORREANDO Y CON VALENTÍA MÁNDO TORREANDO Y CON VALENTÍA El toro, es sopa, pillo, rueda a sus pies Están tirando pollos sobre la arena Manolo los recoge de tres en tres Vaya en el mundo orzalero Dios están llenando los bancos con la cuenta de un torero Manuel el Benité el Córdoba tú eres el dos de la torería porque aunque el uno fue Luis Miguel tú no hagas caso de tontería la luna y sus cuernos también tocarán con esa avioneta que pilota así no puede ser no puede ser que haya un torero con más millones que el Córdoba